Todo el mundo está bailando en el planeta Cintura suelta como metralleta La mano izquierda arriba, la derecha también Dale para ver que tú tienes ahí Porque te dicen la duradura Demuéstrame que tú si eres dura Que tú tienes ahí Porque te dicen la duradura Demuéstrame ahora dándome cintura Esto lo hicimos pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de Que te, que te, que te, que te Pa' que tú sacudas la cabeza y los pies Uno, dos, tres Pa' que tú le de Esto lo hicimos pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de Que te, que te, que te, que te Pa' que tú sacudas la cabeza y los pies Uno, dos, tres Pa' que tú le de Esto se hizo pa' romper party Porque en la calle ya hay un safari Mucho león en la selva Pendiente de cazar puras hembras Dame ese balón que voy a patear Como Ronaldo la voy a golear Esto no era lo que tú querías Soy el tiro libre, esto no era lo que querías Esto lo hicimos pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies Uno, dos, tres, pa' que tú le de Esto lo hicimos pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies Uno, dos, tres, pa' que tú le de Esto lo hicimos pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies Uno, dos, tres, pa' que tú le de Otra vez Esto lo hicimos pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies Uno, dos, tres, pa' que tú le de Que le de, pa' que le de Uno, dos, tres, pa' que tú le de Uno, dos, tres, pa' que tú le de Que le de, que le de